Como ven ya se está desperdiciando y es agua de nacimiento, o sea es agua 100% limpia, confiable y que ustedes pueden tomar, se pueden bailar. ¿Vas a tomar del chorrito? Sí, ¿vean? Delicioso. Se me pica el agua, Carlos. Y vean, Carlos me estaba contando que aquí están los nombres de sus antepasados, de su papá, de su abuelo, de su tatarabuelo, porque ellos fueron los que fundaron esta, ¿cómo se llama esto? Este tanque, me iba diciendo pozo. Bueno, como puedes ver aquí está el nombre de ellos, ¿ves? El apellido Pop. Valeriano Pop, dicen. Ajá, mira, es Valeriano Pop, este vie... Mira ahí Carlos está sirviéndose agua de ahí. Toma, te on tu trago, Carlos. Bueno, no entiendo bien, pero aquí estaba el Pop, ¿otra vez qué dice? Carlos, tal vez en el... Crisanto Pop, segundo de alcalde, Miguel Pop, Miguel Pop, Mayor, Al, y Santiago Pop, dice. Bueno, no se entiende mucho, o no sé si es por lo menos que ya no miro cabal. Bueno, ahora sí ya miro bien, pero pues aquí está la historia de todas las... Y aquí está la historia de la historia de Dios. Gracias.